Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes, buenas noches aquí, calurosas noches, yo no puedo más del calor, estoy con el ventilador acá pegadito, pegadito, sí señoras y señores, mucho calor, muchas gracias Elisa González 590 que se ha suscrito a nuestro canal de Twitch, quiero agradecerles desde ya a las más de 22 mil personas que, bueno, 22 mil 900, o sea casi 23 mil personas que están suscriptas a nuestro canal de YouTube, a las 733 seguidores que están, bueno, que nos siguen en Twitch, a los 52 suscriptores que están, bueno, suscriptos en Twitch, y a todos los que hacen posible que sigamos, bueno, haciendo esto que hacemos, que se llama Rastros, y que tan felices nos hace y que nos gusta compartir con todos, con todos ustedes, ¿cómo están? ¿todo bien? Todavía quedan los, este, los comentarios de la experiencia Rastros de este domingo, la verdad que, ¿saben que nos pasó algo con este muchacho? Con este que, que están viendo acá, con este, que al rato que quedó el programa en YouTube, nos saltó en, bueno, en YouTube, nos mandó un mail, de que estaba, nos estaban reclamando derechos de autor, yo dije, derechos de autor, de que si usé todas las canciones, la música, estaban libres de derechos las que usé, y, ¿pueden creer que esto está registrado? O sea, esto. O sea, que cuando suba a YouTube este video de Twitch, eh, también nos va a saltar, ¿no? Esta, la señora no, a la señora la dejaron libre. A la señora no pasa nada, pero con, con el, el otro tuvimos problema de derecho de autor, increíble, este, ahí Carla dice, claro, en Argentina es muy famoso el Corracé, claro, está registrado, y claro, ahora, este, bueno, no pudimos al final, porque hablamos con David y dijimos, ¿qué hacemos? Porque no, no podemos monetizar el, el programa, o sea, si bien hubo algún aporte, creo que desde Argentina, que algunos colaboraron, la monetización por las visualizaciones no las tenemos, y, claro, YouTube te da la opción de cortar ese, ese fragmento para poder monetizarlo, pero la verdad que decidimos que es tan gracioso y está tan bueno que lo dejamos así, sin monetizar, y que, que, que bueno, que de 23 capítulos uno no esté monetizado, no pasa nada. Pero, pero, le quedé de cara, la verdad, quedé de cara con, este, con, con los derechos del Corracé, eh, Bendita TV lo registró, seguramente, seguramente, este, impresionante. Pero bueno, a este le podemos dar de bomba. ¡Maldito! Así que, bueno, 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 hace un ratito me escribió, bueno, ratito, 10 segundos, ahora me escribió David, de que estaba complicado para entrar al link, ahí te mandé otro link, David, a ver si, si podés entrar. Eh, avísame, a ver, qué, qué onda, porque, ¿qué pasa? Ahora sí que no puedo mandarte más link, David, eh, porque, este, una vez que empieza el programa, no, tendría que cerrar la transmisión, bueno, habría que cerrar la transmisión, volver a abrirla y generar un link nuevo. Así que, que, ¿qué tal? Dice, ya hice los stickers del Corracé para el grupo de rastros, espero que no me banen. A ver, ¿es esto que mostramos al principio? Porque David me mandó, David me mandó esto. ¿Es esto, Carla? Este es buenísimo, este es buenísimo. No, 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 no nos van a, no nos van a bañar por esto. Digo yo, yo que sea, hoy en día ya no se sabe, ya no se sabe, no se sabe nada. Este, otra cosa que les quería contar, hoy es 11 de julio, eh, y mañana, mañana tenemos, bueno, vieron que los miércoles hablamos siempre de algún tema, o algo, eh, y estábamos, estábamos hablando con David, eh, y dice que en ese formulario, que, bueno, que, que él creó y que, él mandó, eh, mucha gente puso que les gustaría como un, un, un programa de abierto a preguntas, ¿no? Y de que simplemente sin ninguna temática específica que nosotros preparemos, que la gente pregunte, wow, la gente, ustedes charlen, pregunten, y, y bueno, este, y vayamos haciendo el programa un poco así a la improvisación. Bueno, entonces, mañana vamos a hacer eso, eh, vamos a, a abrir temáticas, por supuesto que no va a tener la preparación, si alguien, yo que sé, quiere hablar de viajes en el tiempo, no va a tener la preparación de buscar videos, de buscar información, vamos a hablar un poco por arriba, de lo que nosotros sabemos, y un poco de lo que, bueno, puede percibir David, su opinión, la opinión de ustedes. Entonces, va a ser un poco más charles, 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 charles Dickens, eh, va a ser más, este, charla entre amigos, entre familia, que, 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 que otra cosa. Pero bueno, es lo que ustedes pidieron y así será, así será. Acá dice, eh, hola esperándolos, aprontando el matecito, grito de por medio. En el perfil de David, de Instagram, está el link del grupo, así que hay que buscar a David, a David en el Instagram, y, este, y ahí está el grupo. ¿Jorge viene? No, hoy no, hoy Jorge no viene, ya le dije, yo siempre le mando el link, igual a, a Jorge, a Henry, eh, si, si les da el tiempo y si pueden, se unen, si no, no se unen, pero bueno. Bueno, acá hay Cindy, dice, me harté de revisar el Instagram y no encontré, pero parece que ahora sí lo encontró, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando contigo, David? Que no me contestás por WhatsApp, que no me contestás por acá. Ya te mandé dos links nuevos. Decí, avísame algo, David, por favor, que no te, no te estaría viendo. Este, dale, David, dice Alex Astre, sí, dale, estamos todos esperando, David, que, avísame algo, este, a ver que, si, si estás podiendo entrar, o no me estás viendo, ni siquiera estás viendo el programa, David, ¿qué onda contigo? A ver, ahí te mandé, ahí, yo te mandé dos links nuevos, alguno tiene que andar, alguno tiene que andar. y si no, bueno, podemos hacer algún llamado a ver a ver si la señora nos invoca a David y aparece bueno, no sé bueno, hoy vamos a hablar si no viene David, bueno, no sé si no me contesta, no sé capaz que está teniendo algún problema técnico o algo estos vivos, señoras y señores ustedes saben cómo es ah, hoy subí el programa de Narbona a YouTube y hay mucha gente que está contenta con que suba los programas a YouTube a ver, yo respeto a todo el mundo, ¿no? porque te dicen, porque no tengo Twitch, ¿no? yo le digo a los chicos porque hay unas personas que nos dan una mano con el tema de Instagram que gracias a ustedes y a un montón de gente escriben permanentemente muchísima gente todos los días entonces evidentemente que no puedo estar todo el día arriba de Instagram y muchas veces hay unos chicos que me ayudan de aquí de España y me pero me pasan como la ¿no? la info y me dicen sí, pero la gente dice que no tiene Twitch y nosotros le decimos pero te lo te lo descargas como dicen ellos no te lo descargas en 10 segundos, tío sí, pero no la gente no quiere no, no, no no, no, no porque es algo distinto algo nuevo y yo no me animo o sea te bajás una app para jugar al Candy Crush esto es lo mismo te bajás Twitch y te pide un par de datos buscás rastro sube y estamos pero entiendo que mucha gente es como que estoy acostumbrado a YouTube y no me toques YouTube no me compliques a mí dámelo así en bandeja ¿no? pero pero bueno no sé yo lo o sea nosotros lo subimos obviamente en este Narbona hablamos del tema del submarino que está recontra terminado ya entonces va hay un desfasaje ¿no? si bien reaccionamos a los programas hay un desfasaje con los que están en vivo con la gente que nos ve en vivo pero pero bueno acá Sophie dice ni siquiera precisa bajar la app totalmente se puede ver directamente desde Chrome algunos dicen dice Vane quizás piensan que no es gratis dice Vane bueno habría que aclarar le puedo decir a los chicos de Instagram que le aclaren a la gente que 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 no que es gratis o sea si no te querés suscribir no pasa nada pero para ver los programas que quedan dos semanas ahí no no hay no hay problema o sea este entonces está yo no quería pero por rastros vamos arriba ¿viste? Elisa no quería lo que no quiero es la red social nueva eso lo que a mí me sorprende digo si no sé yo qué sé me llama la atención de que como es algo nuevo una red social nueva o algo como que no hay gente que es reticente a eso que lo entiendo o sea pero pero bueno buenas tardes una lunita Jimena Bayro ¿cómo estás Jimena? si se descargaron YouTube dice Jimena se pueden descargar Twitch claro yo opino también lo mismo este pero bueno Pato yo solo la bajé por ustedes y son los únicos que sigo mucha gente también me contó eso este me contó eso de que de que bajaron por rastros y ya están no siguen a nadie más no ven otros otros streams así que que bueno bueno de David la verdad Nino Nino Tiz este yo creo que deberíamos nada voy a empezar el programa voy a hacer un último intento de 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 invocar a mi manera a ver vamos 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 yo sabía que iba a resultar sabía David ¿qué pasó? no me dejaba entrar después en medio actualizándose pero estamos estamos bueno te hace el ruidito a mordida de ratón el micrófono este no hay ratones es que me acabo de mover eso mismo bueno estás tranquilo te notas nervioso entraste tenso que no funcionaba vamos a relajar vamos a relajar pero contá contános qué pasó porque ahora queremos saber que no te no te actualizaba qué pasó no me entraba no me entraba y después empezó a actualizarse ya el Windows directamente y espere y no apague el equipo bien justo ahora que tengo tiempo esa es la ley de Murphy cuando no precisás la computadora funciona todo todo tranquilo cuando la necesitas te aparece la actualización y no apague el equipo y empieza la ruedita uno por ciento sí sí tengo que hacer la entrega tengo que entrar un vivo no tremendo tremendo bueno lo importante es que gracias a los gritos y a las invocaciones que hicimos ya ya podés estar con nosotros y eso es lo que nos pone contentos bueno muy bien acá dice Vane pedí gigas prestados para estar acá hoy David no le conté al grupo porque no quise atomizar muchas gracias Vane qué grande o sea que tienen un grupo de qué es el grupo David de Whatsapp de qué es es un grupo de Whatsapp de Comunidad Rastros ya en mi perfil de Instagram encuentran el link de acceso y bueno chatean un montón un montón un montón yo alguna cosa capto pero no voy tan rápido pero cuánta gente te hay en el grupo y se han ido sumando ahora no miré el último tiempo pero se han ido sumando y hay stickers algunos te mandé hoy hay stickers que se van haciendo en el programa la verdad que compartí ahí uno de antes de de empezar compartí uno ahí sí sí qué bueno qué bueno bueno me encanta que pase eso bueno viste la fotito que tenemos no sé si viste la fotito que tenemos atrás este del molino el molino pero viste que está como prendido fuego te gustó la fotito o no te gustó está linda está linda muy bien bueno este molino para aquellos que no saben es el molino quemado se encuentra en Uruguay ahora vamos a ver bastante la historia del lugar y es uno de los programas podemos decir vintage que podemos estar viendo hoy que parece mentira pero ya hace 8 casi 9 años de este programa fue de los primeros que grabamos yo la verdad no voy a mentir hoy busqué en los discos que me trajo mi madre de Uruguay a ver si estaba el molino quemado a ver si lo podía actualizar un poquito en cuanto a edición y todo pero no ese disco no está no sé dónde pudo haber terminado año 2015 yo ni imaginaba yo pensé que íbamos a hacer 5 programas y ya está no íbamos a hacer más nada así que no cero así que nada yo lo veo y la verdad me duelen muchas cosas de edición yo estaba empezando siempre decimos lo mismo es normal cuando estás empezando a hacer algo que no que no sea como si seguiste estudiando si seguiste haciéndolo en principio te irías mejorando muchas cosas o por lo menos haciendo cosas diferentes es que uno va evolucionando en el trabajo y es ahí donde nota la evolución mirando hacia atrás pero siempre para avanzar a más claro pero voy entro y lo miro y digo ay Dios mirá esto pero bueno nada es parte del crecimiento y la gente ha ido creciendo como cuando uno se mira en las fotos viste yo tampoco me vestía así en esa época claro claro pero eso es distinto porque vos en esa época te vestías según la moda o lo que estaba de moda en la época esto es diferente porque hay cosas que bueno que se van mejorando con la técnica con la práctica con la dedicación entonces decís mirá que atrevido que era bueno si no hubiese sido atrevido en ese momento no estaría acá hoy en donde estoy pero bueno duele duele pero nada la gente ha ido creciendo con nosotros nos ha ido ha ido visto ha ido viendo mejorías pero yo creo que es indiscutible que hay mejorías a nivel técnico a nivel de investigación a nivel de todo de edición de equipos pero ojo porque hay mucha gente que le tiene mucho cariño a estos programas de esa época dicen que tienen un encanto diferente ¿no? este y que claro nosotros íbamos con muy pocos equipos porque no teníamos mucho presupuesto no era fácil conseguir equipos tampoco no había un Walter Pella no existía en esa época alguien que quisiera equipos había que importar todo y era caro y bueno nosotros no teníamos un mango bueno eso es lo único que creo que no ha variado estamos mucho mejor estamos mucho mejor estamos mucho mejor sí estamos mucho mejor entonces bueno apará que dejé el whatsapp abierto para ahí vas porque estaba preocupado por vos listo entonces nada este vamos a arrancar y vamos a arrancar viendo un poquito de la historia de este programa vintage del molino quemado a través de la hermosa voz de nuestra querida amiga este de María Noel Minoso vamos a verlo el mágico molino quemado el molino paso de la tranquera alberga historias de amor y de tragedia ubicado a las afueras de la ciudad de Nueva Elvesia en el departamento de Colonia Uruguay el molino fue construido en el año 1876 por su dueño don Luis Vigni quien era un hombre poderoso de origen francés que fuera teniente alcalde del lugar el molino harinero se levantaba de forma magnífica en el paisaje agreste de aquella época estando construido junto al primer puente de la zona y el primer peaje del país un 7 de marzo de 1831 el molino paso de la tranquera comienza a herder para 8 días después convertirse para siempre en el molino quemado muchas son las preguntas que aún no se han podido contestar ¿por qué se incendió el molino? ¿quién fue el responsable? lo que sí se sabe a través de libros que recogen material de la época es que en él vivía Ana Elisa Niederger molinera esposa del capataz Adolfo Kunz en la zona se murmuraba que Adolfo Kunz era engañado por su mujer con un hombre muy especial que llegaba al lugar cuando Adolfo se encontraba de diligencia eso va sembrando dudas en el alma de Adolfo hasta el punto de que un día una noche inventa un viaje dice que se va a ir a Montevideo y se queda en las cercanías del lugar y ahí comprueba que las dudas que él tenía Elisa realmente lo engañaba y logra encontrarlos dentro de la casa dentro de este molino en el último piso donde vivían ellos ahí encuentra a Elisa y a su amante Adolfo entra al molino mata al amante a puñaladas e incendia el molino mientras que Ana Elisa sale corriendo al arroyo Rosario donde allí es alcanzada por Adolfo quien de un golpe acaba con su vida el 12 de marzo Adolfo Kunz ya se parece que ya los tormentos de todo lo que había pasado no los podía soportar ya que en un momento dado él estando en la casita que está a dos cuadras de acá también es oficial manda a su cuñada Emma Rosanides que era Oscar Agualpozo él agarra una hoja en blanco la pone frente a él para escribir una verdad un secreto pero su mente atormentada ya no se lo permite ya que se raja un disparo y muere en ese momento llevándose el secreto a la turma luego del incendio nunca más fue encontrada una chica la empleada de la que poco se habla pero que se presume cayó a un profundo pozo de agua del que nunca más logró salir con vida Luis Vigni dueño del molino pierde su empresa y desaparece nadie más sabe de él hay quienes hasta hoy afirman que el empresario francés conocía esta historia de amor y acabó con ella incendiando el molino ocasionando las muertes no sin antes cobrar un seguro que le fuese prometido y desapareciendo para nunca más volver un molino atraído por la tragedia una historia sin revelar quienes visitan el molino quemado escuchan llantos en la noche voces misteriosas y apariciones cerca del pozo donde el equipo de rastros intentará revelar si la historia de amor y tragedia sigue viva y quizás el molino cuente su verdadero pasado bueno muy bien esa era un poco la historia la historia del molino quemado ahí yo digo que abundan los relatos de que hay muchos relatos de denuncias de actividad paranormal en el lugar y bueno después nos encontramos ahí mismo con lo que es el guía ¿vos te acordás cuando fuimos David? esta fue mi primer ida después fuimos que estaba por ahí Isabel ¿cómo estás Isabel? aquí dice la excursión que hicimos con ustedes al molino fue inolvidable fuerte abrazo Isabel la verdad que fue una excursión muy linda y a mí me interesaba de sobremanera el hecho de que vos David fueras a ver qué era que percibías ¿vos te acordás más o menos qué fue lo que percibiste en ese lugar qué fue lo que pudiste ver? Sí de hecho es un lugar que lo tengo bastante bien registrado es un lugar que si bien el fenómeno ha ido mutando ha ido cambiando esa energía femenina que estaba allí ya no se presenta ocurrieron una serie de sucesos que llevaron a ello pero la energía nativa sigue presente en el monte protegiendo defendiendo lamentablemente hoy día el molino quemado no se puede acceder hubieron unos temas no lamentablemente no hubieron unos temas de violencia donde una persona bueno se apropió del terreno hubieron temas judiciales por medio lamentablemente lamentablemente incluso llegaron a golpear a César yo hablé con él en su momento de hecho César nunca más fue por ahí comentaban que el lugar estaba deteriorado que el póster estaba negro oscurecido porque él ya no va a mantener el lugar y evidencia de ello es el paso del tiempo que nadie lo está cuidando ¿no? entonces creo que el lugar sigue llamando a esa tragedia y a esa violencia que llamó en su momento donde incluso la ciudad de Nueva Alvesia ha pedido que se abra sobre todo en fechas importantes y y no ocurre y no no hay una un diálogo entre las personas que deberían de hacer los cambios que hay que hacer ¿no? entonces sigue habiendo como ese aire de confusión de un lugar cargado como decía recién la locutora cargado por la tragedia que yo creo que se mantiene incluso hoy día ¿no? che escuchame estaría bueno capaz vos tenés el contacto de César si si estaría bueno capaz escribirle y ver si podemos hablar con él ¿no? porque a mí me interesa que él también tenga un espacio para contar lo que pasó si querés mientras vamos viendo el programa escribile ahora si querés si él está con un teléfono celular cerca o bueno una computadora capaz que si no está trabajando o tiene disponibilidad podemos hablar con él ahora y si no coordinamos para el domingo o para mañana no sé cuando él pueda ya que tenés el contacto pregúntale vamos a seguir viendo para que yo voy a buscar el celular un minutito tranquilo anda esto es en vivo así me gusta trabajar vamos qué anécdotas en estos 15 años has vivido o has escuchado respecto a este molino sí la más clásica de todos los tiempos y que cada día con los equipos más modernos cuando mucha gente ya entra no creer en nada porque dice parte del pasado de las creencias del pasado una un espíritu de una chica vestida de blanco o espíritu no sé cómo llamarlo alguien una silueta suele aparecer muchísimas veces en la foto que la gente hace después muy afligido al otro día me buscan en el hotel para preguntarme dónde estaba esa persona o dónde estaba esa pintura porque a veces aparece muy cerca de las paredes eso es uno de los más clásicos después he escuchado también el llanto de una chica en el lugar durante muchos años vos te remontás podés ver libros antiguos y de ahí siempre te van a estar contando que el llanto de Elisa nunca cesó en estos 135 años que lleva de historia y de leyendas este murido en un momento dado Adolfo sale gritando a todos los parroquianos que estaban mirando el incendio que no salían del asombro de lo que estaba pasando que a su señora le había golpeado el caballo que había caído al agua efectivamente en la tarde logran extraer el cuerpo de Elisa con su vestido blanco como le gustaba andar a ella la extraen del arroyo este y la llevan en un carro así está documentado yo te puedo mostrar el libro la entierran en el cementerio pero si está documentado que ella muere en las aguas de esta represa si existen dudas si existen dudas de que haya sido un accidente ¿de qué estamos hablando? ¿de un homicidio? si eso es una leyenda le da un poco el origen a que hubo un crimen pasional a ver a lo que están diciendo ahí que es verdad que parece chofer de Omnibus Omnibus es bus bueno colectivo no sé micro como le quieran llamar digo porque acá en España yo decía Omnibus y nadie entendía lo que era y tenemos mucha gente que nos mira de España entonces sí pero creo que en esa época David seguramente lo sepa mejor y si podemos hablar con César en estos días le preguntaremos pero él era chofer no de Omnibus pero sí creo que manejaba un taxi o tenía un transporte o algo así creo que estaba en esa en esa movida y creo que ese día él había venido dejó de trabajar y vino directo al Molino a hacer la entrevista con nosotros nos cuenta la historia oficial que muere Elisa ahogada en el arroyo pero golpeada por el carro ah no y otra cosa que Stephanie está diciendo acá dice me refería al póster del corto La Casa que está detrás de Nacho no 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 este póster qué bien que observan todo esto que está acá para que voy a agrandar un poquito ahí va esto que está acá es acá no se ve porque hay poca luz pero dice La Pared que este es el nuevo el nuevo cortometraje que que bueno que yo trabajé de director de fotografía y que bueno y además escribí el guión y y hoy se presentó presentamos este para estrenar en el festival de Sitges este y y esta es la ¿cómo se llama? la portada ¿no? el afiche de la película es eso por eso tengo el de mi casa quedó allá arriba acá está la pared acá está el retiro que es mi otra película y bueno espero poder con el tiempo seguir sumando cosas bien David bueno ya le escribí estoy esperando respuesta si no responde hoy ya lo coordinamos para mañana o alguna otra persona que pueda comentar lo que sucedió no voy a dar nombres ni nada porque no sé quién se animó a charlar sobre eso ok pero está está en proceso de 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 estamos esperando respuesta sí 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 bien sigamos viendo el programa entonces este y y bueno si tenés alguna respuesta avisanos sí 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 muy bien muchas gracias a la gente que me está felicitando por el cortometraje muchas gracias muchas gracias vamos a verlo presentamos que Sitges nos acepte es otra historia pero bueno es los los festivales son así este hay que presentar presentar si te va bien en uno después podés entrar en otro más grande pero la verdad que quedé muy contento con la película y a mí me gusta mucho pero bueno le tiene que gustar a los jurados vamos a seguir viendo el programa como un accidente como un accidente así está en la justicia bueno vamos a ver si si el molino está intentando dar esas señales hoy con las facilidades que le vamos a dar nos da alguna respuesta que acerque un poco más a lo que sucedió aquella trágica noche para mí es un placer tenerlos haberlos recibido en este lugar y que de alguna manera den crédito a toda esta leyenda o si es su gestión humana a través de tantos años y tantas señales que el lugar sigue dando todos los días pero hoy me da un placer enorme tenerlos a ustedes con estos equipos para llegar a que la gente realmente sepa si el lugar está encantado o no bienvenidos al molino que más muchas gracias yo recuerdo recuerdo también después David que él siempre decía no sé si después lo decía con más con más años todavía pero pasados algún par de años él decía que esa ida de rastros había sido un antes y un después ¿no? para para él en y que también le había llevado bastante gente ¿no? al molino es que de hecho quien más difusión y más movilización de llevar gente de mover gente a Nueva López y demás ha sido él él generó todo un conocimiento sobre la historia que no se tenía tan presente de hecho incluso había un grupo que quería grabar un documental y vinieron desde radio de varios lugares a conocer más la historia que hasta ese momento estaba casi que olvidada yo creo que también se trató o se intentó no sé si se culminó una película ¿no? que querían hacer de nuevo así que que bueno ahí Vane dice se me trancó todo y no pude escuchar se está publicado en algún lado el cortometraje no Vane tranquila el cortometraje recién salió del horno ahora empieza la recorrida por festivales acá en Europa y después de eso se puede publicar así que tranquila que le falta bastante vamos a seguir viendo los leds infrarrojos de las diferentes cámaras en el molino quemado estamos a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Nueva Elvesia hay un silencio casi absoluto salvo algunos animales y estamos recorriendo este bosque en completa oscuridad y estamos yendo al molino quemado para tratar de acreditar y documentar los rastros de su actividad paranormal que buena esa frase la decía siempre después la dejé decir bien llegamos al lugar donde están las instalaciones de lo que era el molino y estamos con César César va a estar en la investigación con nosotros es por primera vez en el programa que tenemos un invitado en la investigación y bueno lo queremos usar también a César usar en el buen sentido porque él es una persona que está muy arraigada de este lugar y sabemos que puede desencadenar energías que habitualmente personas que simplemente son visitantes no desencadenan ¿cómo estás César? bien muchas gracias Juanes ¿cómo te sentís después de tantos años de vivir de escuchar historias de tener sensaciones inexplicables una noche como hoy tratar de poder documentar y registrar ese tipo de actividad de la que tanto se habla? muy 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 emocionado muchísima emoción siento que por primera vez voy a tener la real seguridad más ustedes con tanta experiencia en este tema también de que me digan si realmente lo que yo estoy contando he transmitido tantas veces a la gente y he llorado de emoción escuchando esa historia de amor de muerte y amor que hay en este lugar que sea realidad y que ella nos pueda dar una señal sería el pago a mi trabajo y a mi misión de vida en este lugar vamos a comenzar la investigación en el molino quemado muy bien vamos arriba nos encontramos ahora dentro del molino quemado dentro de la estructura que quedó luego de aquel incendio trágico tengo en mi mano la grabadora digital con la cual podemos escuchar psicofonías o grabar voces en tiempo real y la cámara de visión nocturna ese ruido tan fuerte que escuchan se trata de algunas aves que están ubicadas en algunas ventanas y hacen ese tipo de sonido de todas formas lo vamos a poder distinguir nítidamente de cualquier sonido extraño que se produzca ¿verdad? está conmigo César que es una persona que está muy arraigada a este lugar y queremos que él esté presente a la investigación a efectos de saber si puede desencadenar algún tipo de actividad vamos a recorrer un poco el molino tenemos ubicada para que ustedes la puedan ver no Ale David entró en el 2000 ya le dijimos esto 16 ¿verdad David? sí ahí entre medio sí nosotros fuimos al molino quemado a investigar pero ese programa no salió no se emitió exactamente no se emitió la cámara de espectro completo la cual está fija en aquella esquina y nos está tomando mientras hagamos la experiencia aquí adentro vamos a recorrer un poco les recuerdo que el ruido que están escuchando es de algunas aves que se encuentran en las ventanas de este molino Luna Lunita y Cindy están preguntando y no lo pueden transmitir qué pasó con esa grabación esa grabación creo que se había hecho para BTV o no me acuerdo para dónde y al final el contrato se terminó y bueno y quedó sin emitir o sea quedó sin emitir pero no no se llegó ni a editar el programa no hay algo hecho está solamente el material grabado y habría que sentarse editarlo además además en este momento habría que volver a pedir permisos a un montón de gente que ya no está en el programa y sería la verdad bastante complejo que ya no está ¿Te pareció escuchar algo, Martín? En la esquina. ¿Qué te pareció escuchar? Un movimiento. ¿Tenés frío en la espalda? Quiero decir que está bajando la temperatura acá. Tengo la espalda fría, cosa que no es habitud de que me pase en algún lugar. ¿A qué atribuís eso? Algo está pasando. No es lo que yo siempre siento en algún lugar. ¿Nunca sentiste esto acá? No. La sensación que estoy sintiendo en este momento no. ¿Sentís miedo? ¿Sabes qué, David? En ese momento, lo recuerdo perfectamente, cambió mucho la sensación. Antes de que él lo diga, yo ya estaba sintiendo que había cambiado algo. Quiero aprovechar la oportunidad de tenerte, que estás mirando el programa, para ver si fue simplemente su gestión nuestra o efectivamente vos percibís que algo estaba pasando. Yo lo que percibo en ese momento es esa energía nativa que viene rodeando. Están observando rodeando. Es como protegiendo. Que a César no le generaban nada porque veían el mantenimiento, los cuidados, el movimiento, y justamente que era eso no él trabajaba en el monte, porque era despejar el camino, cortar ramas, además él conociéndolo, paso que daba, paso que pedía permiso. Entonces, desde su lado no era el problema. Por eso él no lo sentía así. Pero ustedes que iban con equipos, que iban con otro enfoque, eran tomados más como alguien invasor en ese territorio. Ok. No. Sí siento que no estamos solos. A la Mau. Vamos a hacer ahora una sesión de SB7. El SB7 es un dispositivo que hace un barrido de frecuencia dentro del ruido blanco. Tenemos... también colocado... el detector de campos electromagnéticos, muy cerca nuestro. Uh, mirá ese detector. Ese sí que murió. Y al fondo ustedes van a ver que yo voy a hacer encender un detector de movimiento. Mirá, el detector ese lo había comprado en nuestro mercado. Eran los de jardín. Se ponían en el jardín. Ahora ustedes tienen más o menos idea de dónde estamos ubicados en la mitad de este molino. Estamos con César. Bueno. Y vamos a iniciar la sesión de SB7. Como ustedes saben, el SB7 moviliza mucha energía y permite a las entidades, almas, energías, o como ustedes prefieran llamarlos, comunicarse dentro del ruido blanco. El SB7 y el SB7 Prácticamente en este lugar César... Ale, si querés, la dejamos para mañana la respuesta, porque es larga y un perro, decían. es larga la respuesta, mañana hacemos mesa redonda diría David, abierto a preguntas de la gente, de ustedes, así que mañana te lo contesto para no cortar el programa ahora, ¿sí? Atento a lo que viene ahora, que esto sí me acuerdo clarito, que de verdad pensé que había sido alguien que me había gritado de otro lado y fue, creo que el primer Nacho nítido nítido que salió del aparato después, hasta hoy en día las investigaciones que hago acá en España y están los muchachos que me acompañan de acá para acreditarlo sale un montón de veces lo que parece decir Nacho, Ignacio incluso en el del casino puse uno solo sale varias veces pero en ese momento me sorprendió no lo podía creer nos decías que no se captan frecuencias radiales así es, y también la señal del teléfono celular es mínima es mínima, como ustedes pueden ver se escucha ruido blanco no hay voces ¿qué? ¿quién dijo Nacho? ¿quién dijo Nacho? ¿de dónde salió Nacho? el handle lo tengo acá ¿se escuchó ahí? estamos un poquito clarísima lo hacemos nosotros, ¿eh? ¿pero se escuchó ahí? se escuchó en el S-V-7 ¿se escuchó en el S-V-7? ¿lo escuchaste? clarito ¿escucharon? sí eh, Nacho salió Nacho te juro que pensé que había sido alguien desde la base pero no salió del S-V-7 un Nacho muy claro este Nacho es de las cosas más claras que han salido del S-V-7 tanto es así que yo pregunto qué pensando que había sido alguien del equipo que nos había hablado por el Handy como ustedes pueden ver se escucha ruido blanco no hay voces ¿qué? 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 David ¿a qué lo 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 atribuís el Nacho ese? yo creo que es alguna de las energías protectoras imitando la voz de alguno no llego a identificar quién pero dado que ustedes en el momento lo primero que se pensó es capaz que gritaron de afuera es bien la energía rodeando que yo te comentaba hoy que busca sacarte llamarte la atención entonces puede haber gritos sonidos similar a lo que nos pasó no si te acordás en Aurora en el monte había gritos sonidos alrededor es como una forma de actuar de la energía una forma de proteger muy bien acá Murdoch preguntaba algo por acá dice Nacho en esa investigación es en la que encontraste el camino no esa Murdoch es y tampoco fue la estancia del trío que sé que vi por ahí que le contestaron Ale le contestó no eso fue en la encantada eso fue en la encantada que no no encontrábamos el camino para salir una sensación muy extraña en este momento porque fue demasiado nítido lo que salió del SB7 y estábamos justamente diciendo que no hay radios que no hay voces en este momento César comienza a tener un conjunto de sensaciones muy especiales como equipo de investigación con Martín nos abocamos a tratar de documentar algo fuera de lo normal que avale lo que César sentía mis manos están frías totalmente frías es mayor emoción que he sentido en mi vida mira Mauna sé que estás acá ¿estás bien César? gracias por este momento sí mis manos están frías y pesadas ahí salió una voz femenina David según vos ¿qué la pudo haber generado? esa energía con la que conecta a él y si no me equivoco Elisa que tiene esa conexión que yo hasta hoy día no me lo puedo explicar con él y me ha pasado de ir a una excursión donde él no participa ni siquiera se entera que vamos y no ocurre nada no hay un solo fenómeno pero si él da los permisos aunque sea tampoco de los nativos nada no solo observan a la distancia o sea él lo que afirma nítidamente lisa y llanamente es que en una vida anterior vivió ahí eso nos dijo a nosotros en su momento por lo menos de que él eso puede ser una conexión con la vida una vida anterior incluso él entiende que era ese caballero que iba a visitar a Elisa él dice que tiene esa conexión con ella desde una vida anterior pero honestamente de hecho se lo dije a él en su momento yo cuando lo conocí dije este está para la joda es un show es mentira fue como el primer preconcepto de una persona que tenga tanta conciencia de una vida pasada he visto contado con los dedos y que está en el lugar donde estuvo su vida pasada eso mismo a mí ya vimos reencarnación así que los que fueron los que vieron los programas entienden lo que estamos diciendo reencarnar en el mismo sitio es muy muy atípico muy atípico pero si reconozco y se lo he dicho que si él no estaba no ocurrían los fenómenos y él incluso podía explicar cómo era el fenómeno y cómo se iba a manifestar y todas las cosas que él me ha contado que muchas de las cosas no las puedo decir porque fue algo privado entre él y yo una charla y así fue de verdad ocurrieron entonces allí me saco el sombrero y digo acá hay algo que no puedo explicar hay una mujer hay una energía se movió como él dijo y la mujer responde a él y responde de la manera que él proyecta y explica respecto a esa vida pasada y tampoco es un egregor porque ya descarté eso también no es una construcción mental de él o de una sociedad entonces son esas cosas que uno dice bueno no tengo cómo demostrar que estás en lo cierto ni que estás equivocado pero lo que hablaste es verdad a mí me parece me parece súper interesante no te contestó todavía ¿no César? no me desconecto un segundito miro dale escúchame si querés llamarlo digo fijate en una de esas te atiende dale nosotros voy a seguir mirando con la gente César afirma que siente muy frías las manos y que sabe que alguien está presente en ese lugar se refiere a Elisa la esposa del capataz Adolfo Kunz quien murió en el año 1831 en el molino Paso la Tranquera de forma increíble en este preciso momento del SB7 sale la voz de una mujer que parece decir lo siguiente yo escucho cualquier cosa menos Ben Ami pero quiero decir que cuando editaba esto tenía una computadora que no saben lo que era o sea el sonido salía por la torre así que yo escuchaba Ben Ami después escuchaba la tele y decía Circo de Solé cualquier cosa quizás no puedas mover algo no puedas golpear nada quizás haya más de una presencia en este lugar alguna de esas de esas presencias acaba de pasar una luz directamente hacia vos Martín sacame tu led por favor pero directamente fue gigante creo que de las más grandes que hemos grabado observen las extrañas características que tiene esta manifestación lumínica en esta toma en cámara lenta podemos ver claramente que no se trata de polvo muchas gracias muchas gracias Pato que grande 54 suscriptores y subiendo muchas gracias gente estaban muy enamorados dice Joan Snow por ahí yo sí sentí Ben Ami sí hay una historia ahí muy interesante yo o sea la verdad en ese momento no o sea como siempre digo y eso no ha cambiado a lo largo de los años escucho a todo el mundo con respeto y cada historia con mucho respeto porque la vida misma me ha mostrado y ustedes lo han visto con nosotros en el programa de que a veces mandan una foto con una historia y desembocan cualquier otra cosa ¿no? hemos hasta denunciado desaparecidos en el programa entonces siempre lo lo trato con mucho respeto todo este y pero claro año 2015 yo no tenía idea de que la historia de César podía ser tan profunda podía existir una conexión una historia tan interesante por eso me interesa ahora a ver si David se puede contactar con él y si no hagamos el intento de contactar con él para mañana o para el domingo y conversar con él y pasados los años ver qué sucedió y capaz que de alguna manera lo podemos ayudar a mí me o sea me duele estar tan lejos porque con todos los equipos que tenemos ahora de todos los avances que hemos logrado sería muy bueno volver también para apoyarlo para apoyarlo en esta causa para hacer unos lindos planos del molino una linda producción audiovisual y ayudarlo y estar con él y más que nada darle un abrazo tengo ganas de estar ahí con él pero bueno la distancia es lo que tiene pero bueno por lo menos quedó este registro de este programa que estamos compartiendo con ustedes de corazón que querés escuchar una respuesta y que alguien pueda utilizar esa energía para comunicarse contigo David lo intenté llamar no quise insistir debe estar en horario laboral así que directamente le dejé un audio explicándole todo y bueno mañana o el domingo o cuando él sienta o tal vez nunca si es que no quiere charlar está bien también sin ningún tipo de presión pero ya está ahí mi mensajito muy bien gracias David gracias hacer tu pregunta César Elisa moriste accidentada o te mataron eso eso quiero saber te mataron escucharon hemos escuchado salir desde el SB7 nombres e incluso apodos pero nunca un nombre y apellido nos preguntamos a sí mismo cuál es la probabilidad de que una interferencia radial emita el nombre y apellido de una persona vinculada al molino quemado es como la de David Evans está clarita boludo ahora voy a tocar el hombro de César para que lo que se tenga que comunicar tenga más energía para comunicarse ¿por qué hice eso David? ¿por qué hice eso? eso es una de las preguntas que porque claro yo ahí estaba concentrado en la investigación no en lo audiovisual que veo viendo programas anteriores viejos que antes me concentraba más en la investigación y no tanto en la calidad audiovisual ¿no? y entonces ahí no sé por qué me dije eso y sentí que lo tenía que tocar en realidad ahí lo que ocurre si se está comunicando es expandir el campo no le damos más energía sino que en realidad estamos expandiendo el campo de trabajo es como darle más espacio para que se comunique como cuando se hacían las mesas redondas y estaban todos en las manos para hacer esa sesión espiritista pero no es que se le da más energía específicamente que interesante yo en ese momento sentí eso y bueno pero dije le voy a preguntar a David estoy tomando el hombro pensé que tenía una araña una parándula la campera no sé si tenía algo que me estaban sacando me estaban tocando el hombro me estaban tocando el brazo te lo juro que sentí que me estaban agarrando el brazo vale recordar que nosotros estamos en absoluta oscuridad en ese momento sentí que algo tocaba mi hombro y no estaba en condiciones de afirmar si era algo paranormal o si algún animal estaba caminando por él analizando las imágenes en postproducción encontramos esto que es realmente increíble observen cuidadosamente el hombro y la forma que tiene mi campera mi brazo izquierdo está quieto y yo solo giro la cabeza hacia la izquierda la campera se hunde de forma inexplicable descartamos por completo que sea acompañando el movimiento de mi cabeza ya que como ustedes mismos lo pueden ver la campera se hunde luego que giro mi cabeza cuando si hubiese sido por este movimiento tendría que vos ves algo acá David o ves que fue algo físico nomás en realidad está esa presencia próximo no dudo que haya sentido no tal vez que te tocara sino como el campo tocando tu lado llamémosle y si tu cuerpo lo interpretó como un toque porque después neuronalmente nuestro cerebro va a intentar darle forma si si yo me acuerdo clarito porque aparte que sentí que me tocaron el hombro o sea lo sentí muy nítido por eso me saco la campera porque digo o sea tenía una tarántula tenía recordá que eso está metido en la mitad del campo ahí entonces dije chau y con la visión nocturna ustedes ven pero nosotros no vemos nada entonces me asusté comenzamos a delimitar la leyenda de lo que realmente sucede en este molino y en lo personal me dejó una de las experiencias más increíbles que me ha tocado vivir mirá teníamos publicidad que grande loco que épocas qué épocas cuando teníamos publicidad ay dios bueno muy bien no yo también yo si llego acá dice me puedo llegar a perder si miro el hombro y tengo una tarántula yo largo todo o sea olvidate llego a Montevideo no me tengo que tomar ni un bondi nada tomás vas cortando los campos claro no me para nadie bueno bien acabamos de terminar la primera experiencia adentro de lo que es el inmueble lo que era el inmueble del molino actual molino quemado vamos ahora a meternos más adentro de este recinto de este lugar en donde hay una maleza espesa César César nos va nos va a guiar y vamos a ir al lugar en donde encontraron el cuerpo de Elisa se dice que los lugares de muerte o donde yace el cuerpo por última vez o donde lo encuentran luego de haber sido de haber perdido la vida es un lugar energético muy fuerte sin importar el pasar de los años vamos a hacer una experiencia y vamos a tratar de documentar algún tipo de evento paranormal en ese lugar ustedes nos van a acompañar y César nos va a guiar al último lugar donde encontrado en el cuerpo no Ale no no es una cámara de espectro completa era una cámara que grababa así de visión nocturna una Bell Howell mira la tarántula ¿viste la araña ahí? ¿la viste? enorme menos mal esa esa no la sentís en el hombro no pero igual olvídate o sea menos mal que no la vi menos mal que no la vi porque me voy estamos yendo ahora al lugar donde encontraron el cuerpo de esta mujer hace muchos años César nos está llevando y no me gusta quedar último para nada recuerden que estamos en completa oscuridad que me parece que te ibas a caer cuando quedaba quedaba último me ponía a hablar con la gente porque me daba un poco de chucho Nacho del pasado no sabía sobre lo de Aurora todavía total acá Nati dice no hacer nada Nacho por las arañas no lo sé aparte que soy infinitamente más grande yo me imagino a veces si aparece un gigante y yo lo veo salir corriendo no extendería nada pero no sé les tengo por el veneno y eso aunque sé que no hay en Uruguay creo que hay una especie que te puede complicar pero la mayoría si te pica se te hincha todo pero no hay peligro de vida pero igual no sé les tengo un respeto grande a las arañas hay algunas que tienen una alta toxicidad recuerdo cuando fuimos a investigar unas cuevas en pan de azúcar una bióloga que iba con nosotros nos comentaba que ella iba a ver una especie específica de araña que bueno era mortal claro claro la violinista y la viuda negra dicen ahí está no hablemos de araña gente por favor cambiemos vamos es un lugar con mucha maleza muy antiguo aparte se imaginan la cantidad de arañas a los lugares que vamos a investigar que me he cruzado por ahí dicen donde está el Nacho de la selva me hizo acordar George de la selva George de la selva llena de arbustos no no con esto que pasó de los chicos que sobrevivieron 40 días en la selva yo siempre yo decía yo caigo dos días y ya está y me muero ya me pican tres mosquitos y quedé ahí hay árboles van muy changos por ahí y ojalá pudieran ver con la nitidez que ustedes miran a través de la cámara pero yo no veo nada es horrible es musiquita de selva ¿qué pasó acá? vamos a adelantar un poquito ahí va se sienten como ruidos en las maderas como si alguien hubiese pisado en las maderas y estuviese parado enfrente a César ahí va ahí César lo que hizo fue meterse al río en una piedra que había donde aparentemente encontraron el cuerpo de Elisa y ahí él se puso con las manos así a percibir o a sentir otra vez nuevamente César nuevamente César se encuentra en un estado emocional muy especial al mismo tiempo Andrés y yo escuchábamos ruidos en las maderas que no nos parecían los habituales hubo un momento que no era ella porque yo sentí las manos heladas en el bolino pero acá lo que sentía era mucha presión alguien me empujaba mi mano fuerte muy fuerte para atrás ¿qué era eso David? que él decía que sentía que en el río algo lo empujaba yo siento que es más una memoria de ese hombre ese alguien que en su momento empujó a alguien hacia el río entonces él conecta con esa memoria que puede llegar a empujarlo por la propia fuerza y si estamos hablando de una persona que a su vez estuvo en ese momento o de alguna manera tiene una conexión que no podemos explicar sí, puede llegar a ser empujado por una fuerza que no es un espíritu sino que es una memoria es una reminiscencia de lo que era bueno, acabamos de terminar la experiencia en el lugar de muerte de esta mujer se vieron cosas muy intensas y estamos volviendo ahora al molino a seguir la investigación en otra parte del molino quemado estamos ahora en un lugar muy especial del molino quemado donde hay muchas historias vinculadas a este lugar me estoy refiriendo a este pozo ustedes van a ver que sobre el pozo sobre el borde tenemos el SB11 otro dispositivo que hace un barrido de frecuencias tenemos también la grabadora digital pegada al SB11 César, contanos un poco que es lo que sucedió o se dice que sucedió en este pozo una de las leyendas más antiguas del lugar nos dice que acá en este lugar puede estar ese cadáver que nunca se encontró el cadáver de la criada la amiga de Elisa la que estaba siempre con ella que esa persona desapareció la noche del incendio y su cuerpo nunca fue encontrado y se dice que puede estar en este lugar bien vamos ahora a encender el SB11 como ustedes saben es un dispositivo de última tecnología en la investigación paranormal y vamos a tratar de tener alguna respuesta de las tantas preguntas que tiene César y toda la gente que sabe y conoce la historia del morino quemado traigan al licenciado no voy a alcanzar quiero que me contestes que me des una señal tu cuerpo fue arrojado acá tu cuerpo está en este lugar quiero saber algo está un hombre hemos sentido varias veces tanto dentro del molino como fuera la voz de una de dos mujeres podríamos decirlo de alguna forma y la voz de un hombre que parece como siempre inhibir la comunicación como cuando una de ellas se intenta comunicar como que la voz de él sale y hace sentir eso de como de que estoy acá también ¿no? lo cual quiere decir que Adolfo está con nosotros también si yo no no voy a afirmar eso porque no pero es lo que es lo que tú sientes le dije lo mismo que le diría hoy porque Adolfo Adolfo es la persona que mata a su esposa y esta chica era su hermana su hermana del alma la persona que la acompañaba en sus tareas diarias podemos quizás preguntar ¿cómo es el nombre del hombre que aparece? ¿cómo es tu nombre? a ver acá dice Carla algo interesante dice es increíble las ganas que tenía de saber tener una respuesta Carla recordemos que que César toda esta historia que venimos hablando es el personaje principal de este capítulo pero es el molino quemado es el personaje principal en su vida él tiene una conexión y una atracción hacia el sitio como veníamos hablando con David que no puede explicar después de tantos años de sentir esta conexión de de llevar a gente de de pelear por el molino de ir solo con con máquinas y con tijeras a cortar maleza y a sin nada o sea porque él no gana nada con todo esto tenía la posibilidad y y él estaba seguro de que se estaba comunicando con esas energías que él tantos años había sentido alrededor de él entonces para él este momento que estamos viviendo en este preciso momento que estamos viviendo ahora fue uno de los momentos más importantes de su vida y eso nos lo dijo él ¿sí? entonces es para que tengan idea y tomen contexto de de la importancia que tenía para él esta situación este molino no dejaba de sorprendernos escuchen el nombre que se siente cuando reducimos la velocidad de este sonido ¿cómo es tu nombre? pueden decir al mundo el nombre de la persona que cometió los homicidios en este molino ¿quién fue? es la oportunidad más allá del tiempo y de la muerte de que den el nombre es el verdadero homicida es el verdadero homicida a José de ser de arruinarle a toda una generación ¿no? que veía el pozo justamente era un pozo también lo que veían hay mucha gente que entiende de que como salió el nombre Luis como salió el nombre Adolfo y lo que va a suceder a continuación todas esas energías esos espíritus estaban ahí vos no sé por qué tengo la sensación de que vas a decir otra cosa ¿qué es lo que percibís vos? yo percibo en realidad que se acercan a ese lugar porque la gente va entonces se acercan es como decir Nacho te voy a dar una entrevista y yo el micrófono te lo pongo allá y te vas a acercar entonces si en el pozo percibo que hay algo muy muy estamos hablando muchos metros hacia abajo y hay una manifestación de un secreto guardado pero para poder registrarlo habría que cavar y creo que es un ombú o algo similar lo que está allí que hace casi imposible el poder excavar o poder llegar a ese punto sumado al deterioro y todo lo que han tirado dentro ¿no? ok pero si es verdad que hay una manifestación muy debajo y que puede otra en otro tipo de energía traerla para que se pueda expresar pero estas respuestas que obtuvimos porque pregunto ¿quién hizo? ¿quién mató a esta gente? ¿quién cometió los homicidios y salió Luis? ¿sentís que puede ser una respuesta certera del pasado? ¿o puede ser algo burlón? ¿o puede ser algo que dijeron porque es uno de los nombres involucrados? yo lo veo más certero no lo veo burlón de hecho muy bien por el cimbronazo energético que genera que es difícil de explicar es como que cerró un ciclo cerró un un aspecto y algo es como la historia finalizó es como un círculo es muy importante lo que estás diciendo para mucha gente para mí incluido salió algo muy parecido al Luis es cierto ¿pueden repetir el nombre de la persona que es la responsable de los homicidios y de tanta tragedia en este molino? ¡Luis! 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 Luis, la segunda vez te lo hice para mí esta fue mucho más clara que la primera fue un ¡Luis! Disculpen mi reacción pero creo que además que además no salía nada o sea no salía una una ninguna emisora radial no había interferencias de nada o sea las respuestas eran a las preguntas pues la energía acá está cambiando totalmente César vos lo que me decís es que el nombre del dueño del molino de esa época era el nombre de Pila era el señor Luis Luis ¿Luis cuánto? Luis Pigny vivía en Rosario y esta tragedia se desarrolló en su molino parecía ser una víctima de él ¿pero él se vio afectado físicamente? no, no, no porque él nunca vivió en este lugar acá mueren las personas que la mano derecha de él Adolfo Kun su señora y la criada lo que se arruina es económicamente totalmente eso es lo que tenía pero cobró un seguro después y siempre se le echó la culpa a Adolfo ¿quieren para que quede claro en un último esfuerzo decir el nombre del responsable nítidamente lo más claro para nosotros del responsable de las muertes y de la tragedia en el molino quemado ¿cuál es el nombre de la persona responsable de todo esto? ¿no? tres veces lo dijo vos David yo no me acordaba de esto tres veces dijo Luis y las tres veces muy nítidas más claro que las que haces de todo esto tremendo bueno a ver pero capaz que la gente no toma conciencia pero es un aparato que no tiene interferencias radiales claro y salió tres veces el nombre Luis o sea podría haber si era una interferencia haber salido yo que sé McDonald's Carlitos no sé Pocho la Pantera lo que vos quieras pero las tres veces Luis o sea había algo no digo que sea un fantasma un espíritu no sé nuestra mente César la sugestión pero había algo que estaba evidentemente manipulando el equipo sí que ya una vez que se ajuste al contexto y responda de manera inteligente es atípico tiene una probabilidad muy baja pero tres veces no hay probabilidad de una casualidad como dice Elisa ahí tres veces ya no es coincidencia qué cosa más rara no me acordaba de esto no me acordaba que eran tres veces reiteradas respuestas del SB11 César se ve visiblemente afectado y nos pide por favor hacer una última pregunta una pregunta ¿me querés en este lugar? esto fue tremendo esto fue tremendo porque todo el equipo nos empezamos a mirar y dijimos llega a salir un no acá y no sabíamos qué tipo de reacción podía tener este hombre o sea César estaba visiblemente afectado a nivel emocional ya sabíamos el vínculo que tenía con este con el lugar y llegaba a salir un no y no sabíamos cómo podía reaccionar o si le podía venir algo dar algo no sé pero bueno que alivio además se ve a Nacho si lo volvés a poner se ve a Nacho mirando a los otros como diciendo me querés en este lugar miren la miradena sí lo apagué sí sí lo apagué chau por las dudas por las dudas que salgo no vas a ver que fuera así pero sí pero no vuelvas más no sí corté corté ya estuvo bien por esta noche le agradezco a todos que hayan venido a este lugar y hayamos podido vivir esta experiencia tan impresionante una noche que no me voy a olvidar jamás la noche más emocionante de mi vida gracias a ustedes y a este mágico molino quemado hasta siempre molino tremendo pobre César viejo bueno estas son algunas de las cosas que muchas veces a través de una cámara de una pantalla como lo pueden ver ustedes no se pueden explicar Rastros busca mostrarles que existen eventos inexplicables llevárselos compartirlos con ustedes crean o no simplemente documentarlos desde el punto de vista científico ¿qué pasó? ¿qué? acaba de pasar una luz directamente hacia vos Martín creo que de las más grandes que hemos grabado está el arroyo rosario corriendo debajo de sus pies es inascindible que estos eventos se relacionen con los sentimientos de las personas y las reacciones que ustedes ven en este tipo de investigaciones son totalmente naturales totalmente sinceras con mayor emoción que he sentido en mi vida la noche que no voy a olvidar jamás y es en definitiva lo que le da la mayor importancia a este programa y el mayor valor terminamos la investigación en el molino quemado tremendo terrible bueno muy bien muy bien ¿tuviste alguna respuesta David? sí antes quería leer por allí Walter comentaba también que a él también le ocurrió que una de sus primeras psicofonías diciendo su nombre ocurrió en ese lugar exacto ¿cómo está Walter? un fuerte abrazo para vos y tu familia me respondió sí estoy esperando permiso si me dejara reproducir ese audio para la comunidad que me parece que está bueno si no lo respeto lo que sí puedo contar de la respuesta de él es que no va a charlar en vivo él cerró un ciclo dio toda una explicación de por qué cerró un ciclo él ya no tiene nada pendiente con el molino cumplió su ciclo por completo y sí reafirma que para él rastro fundante de un después le permitió iniciar una búsqueda un camino y luego ya darse cuenta de que algo había cerrado había terminado y ese espíritu que estaba allí vagando que no tenía una llamémosle resolución la tuvo y él está tranquilo muy bien bueno por lo menos pudimos contactarnos con él hablar con él a mí me hubiese gustado no para que cuente otra vez toda la historia del molino que ya la vimos sino para que cuente qué pasó en este interín qué fue lo que sucedió si lo podíamos ayudar en algo tanto nosotros como la comunidad esa era un poco mi intención pero bueno obviamente que hay que respetar si él entiende que que cerró una etapa pero bueno a mí me quedan dudas de de qué pasó ahí tiene que haber pasado algo más tiene que haber algún tema legal me suena que si hubo metido a gente ahí que si lo quisieron atacar a él no sé me suena hubieron hubieron cosas cosas que no estuvieron buenas cosas que no puedo comentar pero voy a ver si rumbo a próximos programas puedo hablar con con otros conocidos de allí desde la zona bueno para que cuenten su testimonio de los que vieron y vivieron lo que últimamente ocurrió en Molina y sigue ocurriendo o sea que hoy en día en el hipotético caso de que yo vaya para Uruguay no podemos ir a a grabar nada no de hecho la persona que se apropió del lugar puso todo cartel de propiedad privada siendo que el lugar no es propiedad privada es patrimonio histórico nacional y puede salir con un arma en cualquier momento si alguien va allí y se está exponiendo a un riesgo recordemos que era un lugar que no solo era el Molino Quemado como se lo conoce es un lugar muy lindo tiene todo un monte una zona de verde la gente se reunía a hacer camping familias enteras me acuerdo que cuando fuimos a hacer la excursión con Rastro había un montón de familias que habían llevado su vianda termomate y estaban ahí paseando pasando un lindo momento en familia exactamente y eso hoy día no es posible y en el caso de que alguien se atreviera a meter está poniendo en riesgo a su familia lamentablemente bueno muy bien de todas maneras me gustaría y creo que la gente también ahí por lo que estoy leyendo le gustaría saber un poco más de qué fue lo que pasó y no a través de César digo en general entonces capaz que si podemos conseguir capaz que el relato de alguien que diga que fue lo que sucedió estaría bueno bueno Seba Gómez dice estaba genial la música de fondo muchas gracias Seba muy buenas las investigaciones muchas gracias aplausos bueno gracias nos sacaron de la nos sacaron del aire David fuiste vos que dijiste algo de Twitch dijiste algo de Twitch no y por qué apareces como Paola no sé te veo como Paola y no te veo no me ves no te veo a ver de Paola no soy evidentemente no ustedes ven Paola abajo de Nacho ¿quién es Paola? ahí cambió por Nacho bueno todo muy loco ¿pero me ves? no voy a salir y entrar de nuevo ¿viste? pusieron sí Paola dice no sé quién es Paola yo tampoco yo que sé quién es Paola bueno está todo muy loco esto nunca podemos terminar un programa normal o sea siempre tiene que pasar algo medio raro pero yo veo Nacho yo no veo que diga Paola este vos Paola dame bola vos Paola vení David hablamos de temas legales de conflicto y nos sacan es impresionante ¿qué pasó? no acá esto hay que limpiar en la pantalla llegué a ver Paola porque hay una diferencia entre que yo te veo acá y que veo la transmisión en vivo en la pantalla entonces bueno quedó el nombre no sabemos quién es vamos a hacer una limpieza acá esto hay que hacer una limpieza nos van a bloquear Nacho ¡Maldito! ahí va ahora sí ahora no pasa el otro no, no, no ¡Córrate! 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 listo ya estamos bien ya estamos limpios ¿no? este sí empezamos a hablar de temas legales tres cosas bueno no sé qué historia esto bueno yo estaba leyendo tranquilamente los mensajes de la gente no estaba diciendo nada nada raro Pato dice hay que analizar Casa Quiroga impactante dice Berisis ¿no vimos ya el programa de Horacio Quiroga? sí me parece que sí para mí sí ya lo vimos sí, sí, sí Nacho creo que fue donde lo vi más asustado no sé en dónde este muy fuerte por ahí comentaba imagínate el sonido despertador el grito de la señora queda sentado en la cama que te despertás seguro muy bien estoy más distraída que nunca hablan del señor de Molinos sí queriendo saber eso que pudo cerrar ah, claro nos quedamos muy atrás acá Carla dice pero cómo toman así un patrimonio nacional ¿eso era patrimonio nacional? sí, es patrimonio sí, sí mirá vos mirá vos dice cómo se llama la música de fondo qué música de fondo te referís Ale excelente muy bueno bueno este bueno de todo de todo claro hubo comentario que dice que dice Paola mirá a qué era más largo el informe de Jorge ser ah, sí hoy sí es verdad que alguien no sé si está por ahí por el chat nos envió me contaron este bueno hay un par de chicos de aquí de España que están haciendo como pasantías de community manager y eso y nos van me dan una mano a veces con el tema de los de Instagram ¿no? y de algunas redes sociales porque por suerte nos escriben un montón y a veces entre el trabajo mi casa y todo no puedo estar atento a todo el mundo entonces la verdad que me dan una mano y me pasan después este el informe y nos mandaron como un par de videos más de de José de Ser los voy a ver y voy a ver si si mañana o si me da el tiempo o el domingo los lo volvemos a ver este el que nunca pude ver fue el de la cárcel pero Nacho comentó algo que no recuerdo lo demás lo vi varias veces dice Seba ya la cárcel ya lo expliqué de que teníamos que llegar a 100 suscriptores somos 54 así que ya expliqué por qué no es por hacerme el rico sino porque hay que volver a editar porque por algo lo sacaron de YouTube y hay que hacer un montón de cosas de las cuales insumen mucho tiempo el tiempo es dinero y hoy en día lamentablemente no tengo tiempo al Pepe como para ponerme a hacer este eso pero bueno como dijimos si llegamos a 100 suscriptores voy a tener tiempo que no estoy trabajando o sea generando ingresos para comer y para el alquiler pero si lo estamos generando a través de Twitch obviamente porque cambió una cosa por otra pero bueno en la cárcel estaría bueno verlo y estaría bueno también que lleguemos a 100 suscriptores todo estaría bueno así que que nada bueno David ¿querés contarle algo más a la gente? no 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 mañana hacemos mesa mesa redonda así que bueno preparen preparen sus preguntas preparen sus sus inquietudes sus temáticas también inspirados mucho en el formulario los que llenaron el formulario muchas gracias porque una de las peticiones que más se repitió es el generar al menos un programa de interacción donde puedan preguntar donde se pueda dar cada comentario así que bueno en eso estaremos mañana así que preparen preguntas preparen preguntas si yo les decía hoy antes que vos entraras David también a la gente de que obviamente que si por ejemplo plantean un tema como viajes en el tiempo por ejemplo no esperen tener videos informes este datos fotos porque no no es que preparamos el tema pero bueno dentro de lo que podamos hablar y saber vamos vamos conversando mañana si puede ser a la misma hora a mí me viene bien este no sé a vos David dame un segundito muy bien está chequeando su agenda el señor Perile mañana mismo ahora sí ningún problema perfecto mañana a las 5 de la tarde de Uruguay 10 de la noche entonces en España yo digo acá a las arrancar a las 10 porque la verdad que con el calor que hace cuanto más tarde mejor me viene porque para aflojar un poco de todas maneras estoy con el ventilador y estoy transpirando hace un calor tremendo en cualquier momento me voy para ahí porque necesito calor de nuevo no me gusta el invierno tenemos tenemos que ver Ale ya lo dijimos sí a las 17 horas de Uruguay a las 22 horas de España otra cosa que yo me pregunto que vuelvo a decir lo digo con respeto porque después la gente se enoja pero por ejemplo yo veo algunas transmisiones de Twitch que me interesan por ejemplo yo que sé de algunas cosas paranormales de fútbol y generalmente dan el horario por ejemplo de España o dan el horario de te escucho en silencio gracias ¿soy el único? no ¿me escuchás ahora? sí ahora sí ahí va dan la hora de te escuché ahí va cuando dan la hora de algo que quiero ver de otro país lo que hago es poner en Google yo que sé si lo van a transmitir no sé en Argentina pongo hora de Argentina hora en España y encuentro el horario acá hay gente que me dice por ejemplo nos escriba a Instagram y me dice ¿a qué hora es? es a las 10 en España ¿a qué hora es en Chile? entonces yo al principio le buscaba en Google y le ponía o los chicos que están en Instagram hacían eso entonces después les empezamos a contestar a la gente mirá que en Google si tenés internet para escribir en Instagram tenés internet para buscar en Google en Google tenés los horarios ¿no? ok después tengo por ejemplo de algunas personas de Instagram que me preguntan en el chat de la conversación tengo que me preguntan siempre ¿a qué hora en Argentina? ¿a qué hora en Argentina? ¿a qué hora en Chile? ¿a qué hora en Chile? y yo le contestaba mirá que en Google lo podés buscar también y pero no no lo busca es una cosa que yo no termino de entender este hoy día con los buscadores por vos que le preguntás si te hablan el chat hay mil cosas que te pueden decir la hora en cualquier lado del mundo claro o sea a mí yo no tengo problema no lo digo porque si hay que contestar cien veces se contesta bueno todo bien pero yo para que no estén preguntando cada vez o sea o esperando una respuesta para saber el horario ponés en Google acá están acá están dando están dando varias respuestas este dice claro buscá la hora un poquito vago dice reloj mundial del celular este media pila bueno sí no y a veces pasa que uno bueno Nacho arma el folleto pone toda la hora todo hermoso que dice cinco horas Uruguay comentario abajo a qué hora en Uruguay tal cual tal cual tal cual pero eso eso yo le se lo dije a bueno hoy estaba Neil ahí en Instagram le dije mira que la gente te va a preguntar a qué hora es pero me dijo pero venga tío si están en la foto y le digo no importa la gente no lee no mira mira que dice el molino quemado y te va a preguntar a qué hora hubo como no sé más de 30 personas le preguntaron la hora y la hora estaba en el folleto pero a veces pasan cosas más graves de eso a veces yo me acuerdo en Facebook poníamos este hoy jueves yo qué sé hoy sábado no sé Narbona y la gente preguntaba qué programas pasan hoy si vos si está el cartel que dice Narbona enorme pues bueno la hora de última está más chico viste pero pero bueno este acá dice Brujita dice yo me atrevería a decirte que crees un comando y el comando ponés enlace conversor de horario así se puede activar el comando no sé a mí me resulta Brujita más fácil o buscar y decir la hora o enseñar entre comillas de decir en Google lo podés encontrar y ahí Carla dice che a qué hora mañana en Argentina esto es para vos esto esto es para vos Carla tomá ¡Córrate! ¡Córrate! nos van a bajar todos los programas ya le conté le conté a la gente que el Corrace está registrado esto cuando lo subimos a YouTube nos va nos van a bajar todo estamos al aire por gracia divina si totalmente totalmente pero gracias gracias a esto me llegó la factura de Ute decía uno ¡Maldito! a mí me dan impresión los dientes es como que es muy puntiagudo todo es que es todo muy raro aparte no sé estaba todo el mundo fumando después yo lo volví a ver a analizar el video lo vi con mi madre y mi madre decía ¿por qué está todo el barrio ahí la almacenera estaba todo el mundo ahí mirando lo que estaba pasando es muy bueno es muy bueno muy bueno bueno Lady Di del Conurbano dicen por ahí sí unos pusieron Lady Di otros le pusieron no me acuerdo de todo los comentarios eran los más graciosos estuvo muy bueno muy bueno bueno mañana entonces este mañana preguntan Nacho algo que no explicaste a qué hora mañana en Ganímedes si podés en Ganímedes buscate en Google vos Uruguay ya está ya está no explico más por favor oh pero en serio loco o sea me parece muy este no sé yo les decía hoy al principio como la gente que te dice yo no tengo Twitch ¿no? y vos es bueno no sé si yo te digo tenés que verme en un Mercedes Benz te entiendo que me digas no mirá no tengo un Mercedes Benz pero o sea si tenés una aplicación tenés un teléfono celular y tenés te podés descargar Twitch en 10 segundos este o ni siquiera te lo descargas lo podés buscar de Google Chrome decía Noel ¿no? sí y y y y los muchachos a veces contestan eso y les dicen no 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 yo no me voy a descargar Twitch porque yo estoy acostumbrado a YouTube ok pero bueno está bueno le vas a no te vas a poner a pelear con la gente pero o sea y gente que está contenta porque subimos los programas de Twitch a YouTube ¿no? que entiendo aquellos que no nos pueden ver y eso sí pero aquellos que nos dicen no porque yo Twitch no miro ¿por qué? porque es nuevo o sea no lo entiendo lo respeto hablando de nuevo hoy probé la la aplicación esa nueva que salió compitiendo a Twitter está muy buena está muy buena ah la probaste está muy buena casi casi todos ya están en esa aplicación nueva ¿cómo era el nombre? no me acuerdo era el mismo era Hilos o algo así Hilos en inglés creo que era Trits o algo así Sí, algo así sí, 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 sí este Triats dice Vanell este ahí va bueno bueno gente Trends dice en la cámara acá dice Triats algo así más o menos por ahí viene este así que que bueno gente mañana nos vemos entonces a las 10 de la noche en España a las 5 en Uruguay este y bueno y ya saben si viven en otro país si viven en Ganímedes este si viven en Criptón busquen en Google no sean malos así es nos vemos mañana los esperamos en la mesa redonda de rato mañana mesa redonda eso me me gusta eso ¿cómo hacemos la promo? ¿mesa redonda? ¿mesa redonda? bueno muy bien o algo así preguntas y respuestas muy bien y en tu Instagram entonces que la gente entre a al grupo de WhatsApp entran a mi perfil directamente en la descripción de mi perfil arriba van a ver que dice comienza por aquí le dan click inmediatamente les aparece la parte donde dice comunidad rato ahí va y si nos da la autorización César Montelongo mañana escuchamos su audio ¿sí? exactamente muy bien muy bien gente nunca lo olviden no tranqui tranqui maldito a la puta madre yo ya iba a alargar todo pero David me dijo dame un segundo no cortes eso es porque capaz que tiene novedades en vivo de lo que está pasando con César supongo yo supongo yo David es el mago dicen por ahí bueno vamos a leerla a ver que ¿qué están diciendo ustedes? ¿qué dice la gente? David es el mago hasta mañana hasta mañana David es el rey Arthur hasta mañana buen descanso sí sí ya nos íbamos David me dejó acá la espera a ver que está pasando ah le quiero preguntar también que no le pregunté este ¿qué está pasando con la cortina musical? porque sé que no sé si andaba Nati por ahí hay que analizar la mesa caminante de Chile este bueno no sé si quieren mañana este para mañana tienen algún tema específico manden un mail ¿no? ¿qué pasó David? bueno tengo el audio que puede abrir así un hilo y es el comentario de César bien ¿cómo hago? ¿te lo mando y lo reproducís o probo de reproducirlo si lo pegás si lo pegás en el micrófono probamos a ver cómo se escucha a ver Fabiana es mañana mañana a las 5 de la tarde Uruguay a ver si escucha hola David buenas tardes ¿cómo te va? en primer lugar agradecer el secretario se ha acordado lo tenés a 2 por hora pero yo ya hace mucho tiempo que me desvinculé del molino no doy notas no hablo más del lugar o sea yo cumplí una misión espiritual que fue que un espíritu que estuvo aferrado a la tierra durante tantos años a través de mis relatos puede hacer que ese espíritu fuera libre y pudiera abandonar ese lugar entonces yo ya entendí que mi misión está cumplida por lo tanto trato de no involucrarme más de no hablar porque después la cancha después que yo estuve se embarró mucho más hubieron otra gente trabajando hubo otro lío mucho más grande que el que tuve yo amenazas de muerte todo lo que te puedas imaginar de cosas feas han pasado en el lugar en definitiva la justicia le dio este lo de ganar a esa gente que alquila el lugar entonces digo han amenazado han corrido a gente con machetes digo son los dueños de un lugar que no es de ellos pero está así están las cosas entonces ya la gente en el pueblo ya no habla más del tema ya quedó como como algo olvidado volvió otra vez la tristeza al lugar otra vez este ese abandono total este yo decidí hacerme un lado porque ya no tenía por qué seguir luchando ya lo mío estaba cumplido que era lograr que Elisa partiera a una nueva dimensión que ya no estuviera más atada al plano terrenal y eso gracias a Dios lo logré entonces por ahí queda por supuesto que llevo el lugar en el corazón y cada vivencia que tuve ahí en el lugar el lugar me enseñó mucho este son infinitas las experiencias que tengo con el lugar pero ya no hablo más del tema yo ya decidí este dejarlo en su silencio con sus secretos con todo lo que él encierra este porque ya pasó ya Elisa no llora más lloró por más de 130 años después que logramos hacer la comunicación con rastros a partir de ese momento ella me reconoció y de ahí al más nunca más escuchó el llanto de Elisa este hasta el punto que después este ella pudo partir de ese lugar porque se contó la verdadera historia de ella se supo la verdad que había sido asesinada en el lugar entonces pudo partir en paz o sea hermosos recuerdos hermosos momentos experiencias espirituales al por mayor como jamás pensé que me iban a pasar en la vida momentos espectaculares como estuvimos junto a ustedes y muchas cosas más es lo que llevo en mi corazón y en mi recuerdo de ese mágico lugar pero yo ya no no quiero participar me han llamado de muchos canales locales para dar notas para hablar y ya no ya mi misión fue cumplida bueno te mando un abrazo grande pedile que estés muy bien y gracias por haberte acordado de mí porque es fuerte lo que cuenta César a mí la verdad me llena de orgullo que esa noche que eso que acabamos de ver que quedó registrado haya sido tan importante para él haber tenido la oportunidad antes de toda esta historia legal y de amenazas de muerte y todo de haber podido ir y la verdad que que se lo escucha afectado no sé David qué opinás vos sí es que realmente todo lo que se movió la violencia la verdad que y muchas cosas que que darán entre él y yo pero que sí que hubieron situaciones que no me las contaron que las vi de mucha violencia que no se justifica bajo ninguna medida nunca la violencia y que yo creo que estaría bueno en otros programas si se llega a dar la oportunidad gente que vive cerca que conoce el lugar que tenga un testimonio me parece que está bueno porque no es justo que un lugar histórico se quede en el olvido y menos que una persona se apropie o diga este lugar es mío pongo el cartel y entras y te saco mechetazos no en ningún lugar bueno habría que hacer una movida y ver qué fue lo que pasó te vuelvo a decir yo este sin tener conocimiento de causa no no me animo a a dar una opinión respecto a cuál puede ser la solución porque a nivel jurídico no sé qué fue lo que pasó pero a nivel emocional y a nivel de de César este y a nivel de lo que vos estás diciendo de que por supuesto la violencia no puede ser justificada por el medio este me gustaría involucrarme un poco más igual me parece que está muy bueno finalizar el programa de hoy de Molino con ese audio de César con ese reconocimiento a la importancia de de que lo que acabamos de ver para él fue realmente importante y tan importante que para él fue el momento en que Elisa no este pudo pudo como descindirse del lugar que se supo su historia así que que bueno muy muy lindo y bueno vamos a ver cómo cómo continúa esta historia a mí me da la sensación me me da la sensación de que él dice eso pero creo que si se soluciona el tema jurídico que en algún momento de alguna manera se va a resolver él va a volver a al Molino Quemado me da esa sensación por más que él diga algo terminado algo cerrado creo que no va más por lo que está pasando este entonces él para sus adentros se convence de que bueno ya terminé ya esto en mi etapa está concluida pero a mí me da la sensación de que todavía tiene algo más para dar vamos a ver qué dice la historia gracias David y viste que en nuestros programas una cosa lleva a la otra y no sabemos dónde termina y quién te dice mañana estamos ahí en el Molino totalmente no no algo va a pasar alguien va a ver este programa alguien nos va a mandar un mail alguien va a hacer una llamada por algo pasa y el Molino siempre trae su su historia por algo estamos hablando de esto ahora por algo lo estamos escuchando a César así que me parece muy interesante que te digo terminar el programa escuchándolo a César y con un poquito más de noción de lo que estaba pasando así que bueno mañana mesa redonda entonces aquí por Twitch que como ven nunca se sabe sabemos dónde empezamos no sabemos cómo terminamos este es una alegría enorme seguir creciendo a todo nivel junto a ustedes y nos vemos entonces mañana cinco de la tarde en Uruguay ah y perdón que justo cuando empezaste a hablar Nati me contestaba respecto a que la cortina nueva está bastante avanzada faltan arreglar algunos detalles y bueno a ver si tenemos también novedades de eso ¿no David? sí 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 estamos ahí hablando con el estudio que va a grabar empezamos la parte de darle una forma una estructura así que bueno yo creo que dentro de poco qué grande Martín ¿verdad? el cantante el compositor yo con los nombres soy malísimo bueno yo creo que Martín este y y Nati que están ahí capaz que me confundo de nombre porque yo también soy malísimo para los nombres este si no es Martín bueno pero anda por ahí que yo directamente ahí está Martín Martín porque con Natalia hablo un montón pero con él no he tenido oportunidad entonces no recuerdo el nombre bueno este muy bien muchas gracias Nati gracias David también gracias Martín porque es todo un esfuerzo porque todo se hace con voluntad gracias por por este nada por formar parte de de esta cortina y de esto que nos tiene ahí expectantes a ver cómo cómo es por ahora terminamos con la que tenemos y nos vemos mañana David muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron gracias a todos hasta mañana gente que pasen muy pero muy bien y que descansen y nunca le olviden esto ¡Maldito!